2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 4 ¿Está grabando? Si loco, dale dale. Dale pendejo. Dale me toca a mi. Dale, métesela Métesela en la boca En la boca, en la boca Dios, mierda, loco Hostia, la pasma Yo lo que se fue, me se fue Hostia, la pasma Vamos a ir Gracias.